y cuando yo la reproducción de esos vídeos explícitos yo digo está bien están cogiendo millones los vídeos pero como que no como que no me gusta como que no me siento bien pues le digo a los muchachos mañana motores nuevos para todo el mundo aquí nadie va a tener un motor viejo soy soy famoso ya soy millonario pero tú creías jason que eso significaba un cambio en tu economía inmediatamente o sea tú dijiste ya yo soy rico yo yo estaba yo estaba ciego en ese momento jason tú ganando dinero de las redes seguías haciendo de motoconcho que tú hacías con el dinero rumbear a los bebés de hacer la lopana para que para estar frío con ellos y cuando yo conseguía buenas promociones cuando yo hacía buenos negocios que el dinero lo explotaba prácticamente lo que más me dolía era cuando yo tenía que ir de nuevo un ejemplo a dormir a la misma cama que yo tenía casi cuatro años viviendo ahí cuando llega a la popularidad a través de las redes tú tenías una relación de pareja si yo tenía yo tenía una relación de cuatro años porque la perdiste porque me la viví me la creí en las redes sociales te lo digo así de corazón ya porque no 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 me avergüenza decir con mi pareja con mi pareja de cuatro años teníamos una cadenita los dos ella tenía la mitad de un corazón y yo tenía la otra la de los vídeos me dice ella brega con hechicería y cosas así que bruja sí o sea ella brega con eso cuando yo estando con ella un ejemplo allá ella me llevó a pila de lugares un ejemplo pero yo tenía conocimiento que yo soy de varaona y mi mamá o sea tu ex novia la de los vídeos es bruja sí ay jesús el mejor consejo que yo le daría a alguien que está empezando a emprender las redes sociales edúquese primero bienvenidos a otro episodio de más allá de las redes en esta ocasión me complace tener como invitado a un joven que desde hace ya un tiempecito se ha hecho virar en las redes sociales en varios momentos yo diría que él ha tenido varios momentos o varios picos altos durante su estancia en las redes sociales sus intervenciones son bastantes o cosas divertidas él es un humorista digamos de las redes sociales y ha destacado bastante le decía antes de comenzar a grabar esta entrevista que he visto algunos cambios en su contenido a través del tiempo y quiero que me explique por qué porque de repente ha pasado de hacer un humor completamente sano a hacer un humor un poquito picantoso como digo yo y luego entonces ha vuelto como hacia atrás a su esencia a su a su esencia natural pero hoy vamos a conocer al ser humano así que bienvenido a este programa jason volques mejor conocido como el chino rd o el moto concho viral como tú estás jason todo bien todo bien gracias a dios primeramente gracias por invitarme a tu programa gracias por tu por la oportunidad muy bacano y estamos aquí para dejarles saber a la gente lo que ellos no saben tú sabes que yo he visto muchos vídeos tuyos desde algunos con efectos especiales así como tipo película hasta otros vídeos bien picantosos como decía la introducción señores yo uso ese término es para que youtube no me moleste porque no quiero decir otra palabra ustedes saben entonces la gente me entiende son vídeos un poquito tú sabes como con el morbo acelerado bien he visto como de todo pero si debo decir que en tu digamos en tu carrera ya en las redes sociales porque esto es una carrera has tenido muchos picos altos es decir muchas veces hemos visto vídeos del moto concho viral valga la redundancia siendo viral cómo has logrado esto primeramente cuando yo empiezo a hacer los vídeos yo ni siquiera tenía o sea yo no sabía que los vídeos iban a ir viral yo me grababa en la parada un ejemplo haciendo cosas de motorista un ejemplo que ya que un pasajero no quiere pagar y que a ti fulana si no me paga te voy a subir al whatsapp que tú que tú que tú engañas los motoristas y cuando empiezo a grabarme así de manera orgánica muy 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 jocosa la gente empieza a ver mis vídeos porque yo entro con un contenido nuevo en las redes sociales que cosa del motorista y yo antes de hacer vídeo me pongo a analizar y veo que nadie hace ese tipo de contenido entonces yo analizo y creo que me puedo destacar mucho en ese personaje cuando comienzo a hacer vídeo comienzo con los vídeos de efecto que era los vídeos que hacía carlos montaq exacto que esos vídeos era un loco esos vídeos me llamaban muchísimo la atención yo decía yo tengo que lograr hacer un vídeo de eso cuando comienzo a investigar que veo que para hacer un vídeo así hay que pagar digo bueno yo no tengo los recursos pero yo voy a ver como como hago algo similar comienzo a utilizar tiktok y comienzo a utilizar los efectos de tiktok y son tan palomo que esos son los que le gustan a la gente palomo palomo en el sentido porque eran de muy menos calidad claro que hacía carlos montaq sí yo 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 veía los vídeos disculpa que te interrumpa de carlos y yo decía cómo será que él hace eso luego comienzo a ver lo tuyo dice esto es como una versión pica pollo que está haciendo carlos pero eran muy graciosos y no y por eso era que por eso porque conectó con el público porque la gente veía carlos como como ya como alta gama y me veía a mí como baja gama y la parte de la de las de las preguntas y las ocurrencias que yo decía dentro del vídeo exacto entonces comenzaron a conectar ese tipo de vídeo pero cuando comienza a conectar ese tipo de vídeo luego de que me hago viral y de que carlos comparte el vídeo yo analizo y pienso yo tengo que buscar un contenido que me destaque porque este contenido se sabe y la gente me lo pone en los comentarios que de carlos montaq entonces digo pero yo a lo primero hace un contenido que era de motoconcho por ahí tengo que irme y comienzo ese vídeo del motoconcho y los vídeos de los efectos para ir dándole un poquito a la gente hasta que me cuele claro cuando me cuelo que fue con los vídeos de que a lo que pande que vamos que yo llegaba en el motor el vídeo más viral fue que yo dije que a lo que pande que vamos para la cabaña a no pues yo vi la mujer tuya ya tú sabes cositas así un ejemplo que intervina con la gente y en ti todo la gente le hacía dúo y esos vídeos se fueron súper virales pero ya ese era el personaje mejor del motorita entonces comienzo a hacer los vídeos del motorita y estoy conectando con la gente hasta que comenzó a llevarme de un manejador que yo tenía que él me decía si tú quieres mantenerte en las redes sociales tú tienes que meterle más picante o sea más picante a las redes sociales agarran meten mujeres que se vean bien trata de ese vídeo de morbo para que te pueda mantener las redes sociales porque tú sabes que el que se pega ok hoy se pegó dura dos meses para y desaparece o sea tus vídeos están funcionando jason pero tú tomas el consejo de alguien para que hagas variaciones en el contenido aún cuando ya los vídeos te están funcionando exactamente ok yo me guío de esa persona y comenzó a buscar mujeres mujeres que se ven explícitas en las redes sociales y comenzó a hacer vídeos los vídeos están corriendo bien para los para el público que le gusta ese vídeo pero qué pasa me está sacando de mi norte y de lo que yo vengo creando que era un contenido limpio saben lo que cualquiera lo puede disfrutar y cuando yo la reproducción de esos vídeos explícitos yo digo está bien están cogiendo millones los vídeos pero como que no como que no me gusta como que no me siento bien y llega un tiempo donde veo tanto comentario negativos con eso con esos vídeos y mayormente desde el padre que tienen su niño que ve que los niños veían mis vídeos antes los vídeos sanos de motorita que me dicen contra ya no ya voy a decirle al hijo mío que te deje de seguir ya porque él antes ha disfrutado contenido pero ya esa no buena enseñanza para él eso me chocaba cuando cuando yo veía un comentario así es porque a veces uno quiere va a decir comentarios pero obligatoriamente uno tiene que leer los comentarios porque hay comentarios que te hacen a ti mejorar tu contenido fíjate de que de que algo mal estás haciendo y cosas así y cuando yo veía ese comentario y decía contra alguien los niños no van a poder ver los vídeos o la gente adulta que lo más que a mí me me conmueve cuando un adulto me dice a mí yo soy loco con los vídeos tuyos tú entiendes una gente con esa edad de decirte a ti que que ve los vídeos tuyos que lo disfruta eso es algo maravilloso y cuando la gente comienza a darme con eso digo no yo tengo que bajarle a esto entonces agarré digo no digo no voy a hacer vídeos así ya digo tengo que buscar un amplio yo voy a seguir así dándole comencé a hacer los vídeos de nuevo del motoconcho cosas del motorista ocurrencia del motorista y no cogía lo mismo no cogía las mismas reproducciones pero yo dije yo le voy a dar hasta que con este porque hay que yo donde yo me siento bien y yo con el tema del motorista yo no simplemente no quiero hacer ocurrencias ni vídeos de cosas que le pasa al motorista diario yo quisiera hasta si es posible proyectar una película la vida del motorista que hay gente que es que venga el motorista y nada más ven un ejemplo aunque el motorista con un pasajero y yo pero no saben el trote que pasa un motorista diario porque hay mucha gente que nos justifica a nosotros a que los motoristas son los más desordenados que son hay muchos que son desordenados pero tú tienes que ver el que mantiene una familia a base del concho claro es como en todas las profesiones o carreras o oficios hay de todo hay gente que hace las cosas bien y hay gente que hace las cosas de la manera incorrecta para decirlo bonito esto de el motorista no es sólo un personaje sino que es parte de tu vida porque tú efectivamente fuiste motorista pero en la vida de jason hay otras cosas importantes yo quiero que volvamos al tema del contenido más adelante porque quiero conocer un poquito al ser humano yo quiero que tú me cuentes dónde tú naciste háblame un poquito de tu familia háblame de jason durante los primeros años de la infancia de la adolescencia yo nací en punta de villamella yo nací yo fui criado ahí por mis padres y yo me crié prácticamente con una prima que fue mi madre porque desde que yo tengo uso de razón yo me crié con ella y ella fue la que me crió ella fue la que me declaró y todo porque yo había compor que mi mamá en ese momento no pudo no podía tenerme porque por tema de trabajo y cosas así y yo me crié con ella y con su esposo que ahora mi padre y me crié con ellos y la educación que ellos me dieron fue una educación tan maravillosa que gracias a ellos hoy en día yo soy quien soy pero le digo que está maravillosa en el sentido porque mientras yo me criaba con ellos yo no ellos siempre me demostraban que las cosas no vienen de la noche a la mañana es decir la cosa fácil fácil se va y que cada cosa que yo quisiera había que luchar por ella y que a veces había hasta que sacrificarse para conseguirlo pero que uno se daría cuenta de que era mejor así en el sentido de que yo estaba trabajando con mi papá él tiene un taller de triciclo una fábrica de ciclo tenía en el mercado nuevo y yo trabajaba con él y yo duré trabajando con él como 3 como 3 años y en esos 3 años que yo duré trabajando con él mi papá nunca o sea si me daba 500 600 mil pesos y yo era uno de los que más trabajaba wow no te pagaba no él no me pagaba y había un semana donde cuando yo veía que le pagaba a los soldadores a los soldados yo me sentía mal yo me sentía mal pero qué pasa algo me decía como que no te fijes en el dinero porque ya desde mucho antes yo trabaja antes de eso perdón que te vuelve pero para decir antes de eso trabajaba un taller de mecánica y el mecánico me decía si tú verdaderamente un mañana quieres generar dinero a enfócate hoy en aprender esto claro entonces eso fue lo que yo apliqué trabajando con mi papá y eso eso me ayudó a mí a que cuando yo trabajar en otra área cuando yo estuviera en otro lugar que eso me sirviera enseñanza para yo lograr algo o simplemente y por la enseñanza tú nunca le reclamaste de que te pagara no 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 yo me quedé tranquilo yo me quedé tranquilo porque yo decía bueno mi papá tú entiendes mi papá yo no puedo decirle a él que no puedo exigirle que me pague porque él aparte de que él no me pagaba mediante estábano trabajando él siempre me decía palabras claves palabras un ejemplo que que él me la decía yo la guardaba me decía esfuerces ahora tranquilo que después usted se va a dar cuenta cuando tenga cuando tenga sus hijos de lo que yo le estoy diciendo te entiendes cada vez que él un ejemplo cualquier cosa siempre me tiraba claves un ejemplo que yo la iba guardando la iba guardando y luego de eso hay mi mito en el mismo mercado yo me puse a trabajar en una en una oficina de abogado en el mercado sigue el mismo mercado al lado con unos amigos de él y ese trabajo era cobrando le cobrando préstamos cobrando el alquiler de de unas habitaciones que ven ahí mismo y el trabajo conllevaba muchísima seriedad porque era con dinero que se fregaba pero entonces como ya yo traía prácticamente un centro con con mi papá yo duré un año y seis meses en ese trabajo yo quedé súper bien y le hago saber esto porque a veces la gente está en un trabajo están en un lugar y se enfocan tanto en cuanto ganan que el conocimiento que deben adquirir se olvida a veces uno está en un lugar y uno lo que quiere buscarse dinero buscarse dinero pero no se enfoca en que mañana usted hoy puede aprender de lo que están enseñando gratis porque usted no están cobrando ni uno para usted puede aprender si mañana usted puede mudar su propia empresa hay gente que se enfoca en llenarse los bolsillos pero no se preocupan por aprender nada entonces el aprendizaje el conocimiento es el que te puede dar dinero después porque tú puedes ganar mucho dinero fácilmente o conseguirlo fácilmente pero esto es lo que te permite mantenerlo en el tiempo educación financiera si usted no tiene eso y o sea que como yo decía una entrevista que yo tenía con selene la educación es tan importante que hay mucha gente que obvian eso pero la educación es tan importante que mucha gente hoy en día quieren ser millonarios pero no no ni siquiera estudian o sea ni siquiera toman un momento para para saber qué es ser millonario para saber qué es tener dinero o cómo cómo se puede administrar un ejemplo x cantidad de dinero y por eso que hoy en día veo mucha gente que son ricos de redes como dicen tú fuiste a la escuela si yo fui a la escuela hasta que curso bachillerato hiciste bachillerato completo sí porque no fuiste a la universidad no fui a la universidad porque ahí fue donde comencé a trabajar con mi papá desde que terminé la escuela porque él me dijo bueno ya que tú no tenés nada bien vamos a trabajar entonces como yo he ido tanto tiempo por ejemplo trabajando y escalando un ejemplo diferentes empleos no no me he detenido como 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 a elegir una carrera específica para yo estudiar pero te habría gustado sí claro lo consideraste claro que querías estudiar electromecánica eso me gustaba porque fue la primera el primer trabajo que yo yo empecé a trabajar eso como a los 13 14 años y yo apasionaba eso o sea me gustaba muchísimo entonces antes de llegar a ser motorista estuviste trabajando con tu padre estuviste como cobrador de esta oficina de abogados y qué más hiciste mecánico trabajé en una como delivery en una empresa que se llama yo como sushi y ahí yo pasé uno proceso mi hermano que mire a mí me toca yo entré a trabajar ahí yo era motorista y todos los motoristas ahí fue cuando cuando yo inicié la parada todos los motoristas emigraron todos y todos buscaron trabajo y nada más quedé yo solo y yo por no quedar solo en la parada también buscó un trabajo cuando entro a esa empresa en yo como sushi entro nuevo o sea que cuando uno entra nuevo la los otros compañeros abusan y lo yo trabajaba de 6 a 11 de la noche como triando pedidos y habían veces que a mí me tocaba llegar a pedidos desde desde ahí desde arroyo hondo hasta mapa ya de managuayabo wow y siempre por casualidad de la vida del trabajo siempre ese pedido llegaba 11 y 10 de la noche a la hora de irse di que el último pedido di que el último pedido etc yo llegué a hacer ese viaje dos veces yo dije a la 3 no lo hago más me voy porque yo en el primer viaje me tuvieron al quitar el motor y yo pasé un susto grandísimo no me lo quitaron porque porque le di pena yo me le tiré a muerte y le di pena yo le dije mire yo tengo yo tengo tres muchachos yo dependo de ese motor yo si me quitan ese motor ya yo lo que voy a agarrar una soga y o sea me le tiré a muerte y te chancearon y me chancearon como me chancearon no sé la segunda vez me le salí de abajo una patana yo dije la digo la terci me mandan de nuevo yo mejor me voy para mi casa la tercera vez me mandaron digo yo le piqué bacanamente le dije mire no puede ser casualidad de que cada vez que ya a la hora de irme para mi casa ese pedido siempre llegue ya yo no quiero seguir trabajando aquí no pero que tú eres nuevo digo no eso no implica que el que yo sea nuevo no implica que usted justamente a la hora de irme usted me manda un pedido siempre para allá y me fui del trabajo agarré la parada estaba sola dije yo le voy a dar la parada a un ejemplo a forjar mi parada mejor aquí yo estoy tranquilo me busco mi cuarto y estoy cerca de mi casa ¿dónde exactamente está esa parada de motoconchos? la parada está en Canan II Canan II frente a Bartolín Lagas ¿fue una parada improvisada? sí sí esa parada nosotros la creamos porque no estaban haciendo nada en el barrio cuéntame el proceso ¿cómo fue? ¿a quién se le ocurre? fue un pana un pana mío que se llama el pastor que me dijo me dijo no pero vamos a poner una parada ahí en ese esquino porque hay una en punta y otra allá en el 18 o sea hay muchos pasajeros que se quedan ahí y a veces no hayan motoridad o tienen que quedarse en punta que es un poquito más lejos o en el 18 y tienen que volver para atrás para poder ir para su casa y comenzamos a hacer la parada comenzamos nosotros dos ahí en la esquina y comenzamos a tirar pasajeros ya te sabes duramos como dos meses tirando de a un pasajero por semana sí porque estamos haciendo estamos haciendo el tiempo y cuando forjamos la parada ahí ya vienen llegando más personas y estamos nosotros ahí hay como cinco motoritas y estamos ahí la parada se está dando bien porque estamos frente de una planta de gas y tú el que sale con un tanque de ahí a nosotros el que nos llama pues eso le abre el bombillito a la parada que está un poco más para adelante y dicen no que allí está fulano y fulano conchando y ellos se dirigen hacia nosotros nos ha preguntado nos ha dado problemas porque nosotros no podemos poner una parada ahí porque ellos saben que no les conviene pues los que estamos ahí yo como pacífico siempre yo en vez de que uso un problema digo no, digo tranquilo digo no vamos a dar más problemas lo que hay que hacer si ustedes nos dan el break nosotros vamos al ayuntamiento legalizamos la parada y si todo se da bien pues no hay ningún problema ellos me dicen ah pues vayan y legalicen su parada nosotros no fuimos duramos como una semana en eso legalizamos la parada todo bien ya después que está legalizado estamos nosotros ahí plantados en 30 ahí se quedaron y ahí estamos nosotros ya esa parada de nosotros ya le pusimos nombre de todo tú tenías ya familia en ese momento o sea tú tienes hijos no o sea tengo un niño que cuando me junté con mi pareja actual tenía meses ok pero no tienes un hijo biológico no no tenías dependientes no lo que tú trabajabas lo que ganabas era para ti para mí solo específicamente o sea que tú estabas básicamente rulay tranquilo y pagabas casi ni una de esas en ese momento ya tú hacías contenido no no yo no hacía video yo los videos porque eso fue mucho antes de la pandemia y la pandemia fue que yo comencé a a ejercer los videos ¿cómo se te ocurre lo de los videos? lo de los videos usted sabe que en ese momento uno estaba trancado en el tiempo de la pandemia y yo veo a todo el mundo en eso en la joderada de TikTok y yo me empiezo a hacer TikTok pero cuando yo empecé a hacer TikTok yo lo hago de una forma como trancado porque yo tenía vergüenza yo lo hacía un ejemplo dentro de mi casa y lo hacía vergüenza y atacó un día a un pana que vio un TikTok que yo hice uno que se llama chiquitín me dijo dale dale que tú tienes la gracia para eso dale y yo analizando yo tengo miedo salir antes de la cámara y comencé a darle digo está bien vamos a darle entonces cuando comencé a darle mi papá tiene un garaje ya que era donde yo vivía dentro del garaje yo lo que hacía era que cerraba la puerta para que nadie me vea haciendo los videos y comencé a hacer los videos ahí fue cuando empecé a ejercer los videos de los efectos comencé a hacer los videos y comienzo a meterle ahí un ejemplo a ver qué sucedió cuando yo veía que un video me cogía 10 likes yo me ponía lo más contento con 10 likes yo decía estoy casi pegado decía yo con 10 likes incluso a ver yo tenía unas amigas que cuando un video me cogía 10 likes yo le decía hey cogió 10 likes 10 likes cogí hoy los videos mismos porque 10 likes para mí eran muchísimos y comencé con los videos de efecto ahí hasta que comencé a darle a los videos en todas las plataformas lo que hace la diferencia en tu carrera en tiktok y en las redes fue un digamos un apoyo que te dio Carlos Montequiu desde ahí fue que yo comencé a cómo se dio esto él lo hizo solo o tú se lo pediste no no yo ni siquiera le mandaba los videos porque tú sabes que yo 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 veía los videos de él pero yo lo invitaba pero tenía temor de que él supiera de que yo estaba haciendo eso tú pensabas que se iba aquí ya exactamente este tipo copiando entiendes me quiere quitar y yo tenía temor de que él se enterara pero la gente estiquetando le entiendo ah mira el doble tuyo el doble tuyo al parecer un día él lo vio y para que tú veas las consecuencias las ese mismo día yo creé instagram ese mismo día creé yo instagram el día que él subió el video yo decido crear instagram en la mañana como a las 8 de la mañana y como a las 10 que él no sube el video y cuando yo no usaba instagram yo cuando yo creí para mí que era un error de instagram porque él lo subió y me etiquetó y comenzaban a llegar los seguidores yo contrae tiene un error de instagram porque yo lo creé esta mañana y ya dije que tiene dije dije dos mil seguidores dije yo que tiene un error de instagram porque cuando comienzan todo el mundo a tirarme por vos a saber que te subió a fulano que te subió yo yo iba con un pasajero yo estaba en el tanto relajante con uno cuando llego a la parada que me siento me refresco un poco cuando veo notificaciones por pija cuando yo abrí el celular el celular se me frisó notificaciones por pija que Carlos Montecui iba a hacer un video mío y yo guau no pues yo no lo creo digo no no es mentira mentira yo me paré caminé para allá volví de nuevo volví y me senté digo no no es mentira y no quiero ni siquiera entrar a TikTok porque en TikTok yo tenía mil y pico seguidores y cuando entro ya voy por 50 mil y pico seguidores no relajes y yo cuando digo no digo esto tiene que ser un error de las redes sociales y apago el celular y vuelvo y lo prendo si porque para mí era un error cuando vuelvo más notificaciones todavía en Instagram no tenía ni un seguidor y cuando vuelvo y entro de nuevo ya voy por 30 mil y pico y yo pero como esto es posible digo alguien puso un correo mío en otro lado pero cuando entro a las redes sociales del pub chequea veo un video de lo mío colgado ahí y anclado anclado wow y yo ah pero que fue que el hombre sube a mí me baja unos sudores yo sube frigo en ese momento yo me senté había un pasajero ahí que me estaba diciendo ay va yo estoy en otro mundo yo estoy analizando ahora un ejemplo que que va a ser de mí ahora porque el hombre subió un video y las redes mías están reventadas todas pues nada estoy ahí llegan los muchachos a la parada y y con la vaina de los de las redes le digo yo a los muchachos señores soy viral mañana para adelante hay cuarto por pila mañana para adelante les voy a cambiar los motores a todo el mundo aquí nadie va a tener un motor yo dije porque al final yo era el presidente de la barada y yo siempre he tenido ese si yo tuviera la fuerza como presidente para cambiar los motores a todo el mundo pues le digo a los muchachos mañana motores nuevos para todo el mundo aquí nadie va a tener un motor viejo soy famoso ya soy millonario y estamos celebrando y estamos celebrando 300 pesos que tenía lo mandé a comprar celulares y estamos celebrando y esto y lo otro y los pasajeros llamándome yo puse un estado digo no te conchando y ya y me fui para mi casa cuando voy a mi casa que el celular se me frisó yo me acoté porque yo todavía no lo creía yo me acoté eran como las como las 12 y pico de la tarde y yo me acoté me levanto como las 6 y ahí era que yo tenía mensaje en whatsapp saco mensajes filas de gente que esto que lo otro ya la cuenta de internet iba por 60 mil y pico de seguidores wow en tito ya yo tenía 100 mil y pico ya en horas si y mucha gente tirando wow famoso famoso claro tirándome que queremos invitarte yo todavía no lo creo pues nada ahí estoy yo en todos los medios ahí estoy yo que hay promociones que vainas que todo lo otro pero tú creías Jason que eso significaba un cambio en tu economía inmediatamente o sea tú dijiste ya yo soy rico yo yo estaba yo estaba ciego en ese momento ese no era yo no era yo o sea no era Jason que ya que estaba estaba actuando era el chino RD yo estaba ciego porque todo lo que yo estaba haciendo lo estaba haciendo fuera de órbita a mí me estaba a mí me entraba un peso y yo lo tiraba para atrás pero te entró dinero real muchísimo dinero para que tú entiendas en ese principio cuando yo empiezo a hacer hacer promociones cuando empiezo a hacer dinero yo no pensaba en nada yo no pensaba ni en ahorrar no pensaba en vivir mejor nada de eso porque yo seguía viviendo en el garaje y en el garaje yo vivía en una camita y un ejemplo y del otro lado una etufa y una nevera y yo tenía a ver descríbeme eso tú vivías en un garaje el garaje de tu papá el garaje de mi papá yo creo que tú hagas una descripción gráficamente explícame qué había en ese garaje cómo tú vivías ya ganando dinero de promociones en redes sociales ese garaje tenía alguien que lo atendía pero el que lo atendía a un ejemplo ya no necesitaba estar ahí o sea no quería estar ahí y se fue cuando él se va mi papá me dice hay que buscarle y atienda eso ahí un ejemplo pero que ya yo vivía ahí cuando el don que lo atendía yo vivía ahí entonces él me dice atiéndelo por una semana hasta que buscamos a alguien esa semana duró tres años tres años duró esa semana yo viviendo ahí y atendiendo el garaje para la gente que nos ve de otros países es como a ver en Estados Unidos los latinos le llaman cochera o un garaje es un lugar donde en este país se le alquila para que personas guarden sus vehículos es decir tú tienes un vehículo en tu casa no tienes donde guardarlo entonces en los garajes que hay mucha gente que tiene tú puedes ir pagas un precio y tú metes el vehículo en la noche y lo sacas en la mañana básicamente es eso exactamente el papá del chino tenía o tiene un garaje él vivía ahí en un cuartito en ese garaje pero entonces la persona que lo atendía tiene que dejar el trabajo y el papá del chino le pide que lo atienda y él además de vivir ahí comenzó también a atender el garaje es eso ¿verdad? exactamente pero yo no pensaba nunca yo en todo el dinero que me busqué nunca pensé en comprar una cama buena nunca pensé en comprar una etufa buena yo los fines de semana lo que andaba era bebiendo con los panas bebiendo esto Jason tú ganando dinero de las redes seguías haciendo de motoconcho todo el tiempo nunca dejaste de hacerlo o sea no tanto ya no era tan frecuente pero si yo tenía clientes clientes fijos que me tenían confianza y nunca cambiaste la cama donde vivías donde dormías no en qué tipo de cama tú dormías era una cama o sea no era no era de que de que que estaba en tan mal estado pero tampoco estaba nueva estaba en un sentido normal pero ganaste dinero para comprarte una buena cama tres camas tres camas y cuatro estufas es tan tal que yo hice un contrato viviendo ahí yo hice un contrato con la entrante y ellos me pagaron como ochenta mil pesos en ese tiempo y los ochenta mil pesos se fueron a abrir y cerrar de ojos ¿qué tú hacías con el dinero? rumbear bebé dáselo a la lopana para que para estar frío con ellos darle dinero a mi familia a esto el que me conocía que me saludaba toma eso yo hacía nada más aportar bien con la gente porque yo dentro de mí había un temor que luego de esta nueva vida yo pudiera perder el amor o el cariño de la gente que querían a Jason Borges sino al chino RD entonces yo como para no tratar de perder ese amor yo lo que hacía era un ejemplo que daba lo que conseguía lo daba lo daba nada más para no estar mal o sea para no quedar mal con esas personas para mantener a la gente cerca de ti exactamente a veces un ejemplo los fines de semana cuando no es que lo que vamos a beber yo pago vamos a beber yo pago y cuando yo conseguía buenas promociones cuando yo hacía buenos negocios que el dinero lo explotaba prácticamente lo que más me dolía era cuando yo tenía que ir de nuevo a un ejemplo a dormir a la misma cama que yo tenía casi cuatro años viviendo ahí y yo veía a la gente también algo que me molestaba emocionalmente era cuando yo viviendo ahí como la gente sabía ya que yo era famoso incluso me dio para pintar una pared afuera de que chino titó en el garaje si y me tocaba la puerta entonces había veces que yo sufriendo llorando había gente que me tocaba la puerta para que yo fuera a hacerle un chiste para que yo fuera a sacarle una sonrisa ¿por qué llorabas? por depresión por depresión porque cuando yo salía a la calle yo veía como la gente me quería cuando yo veía como la gente ah fulano 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 pero cuando yo llegaba a la casa que yo tenía que dormir en esa cama y yo veía a él alrededor yo decía pero ¿qué es lo que está pasando conmigo? yo he conseguido mucho dinero para estar bien y no no sé dónde que está el déficit yo debería estar mejor o sea para lo que y cuando la gente me veía andando palabras un ejemplo que me chocaba muchísimo cuando yo andaba en el motor y la gente me decía ¿cuándo que tú vas a comprar un carro? ya tú eres millonario ya tú no puedes andar en ese motor tienes que comprar un carro ya ¿cuándo que tú vas a comprar una casa? ya una vez me tocó recibir como catorce fans allá en el cuartico del garaje y humildemente le dije que pasaran porque yo quería que yo viera la realidad y cuando yo entrara un ejemplo que vieron ¿por qué si tú eras famoso tú ibas aquí? yo le dije ni yo mismo sé en verdad simplemente yo estoy yo estoy viviendo el momento y cuando Dios crea de que yo me voy a superar en ese momento yo lo voy a hacer porque yo yo incluso con la gato hice yo un negocio que me dieron un motor como que valía casi 100 mil pesos más dinero que me dieron más negocio en todos los lados promociones o sea yo tuve un mes yo tuve un mes que yo me busqué 100 mil y pico de pesos cuando llega la popularidad a través de las redes tú tenías una relación de pareja sí yo tenía yo tenía una relación de 4 años 4 años con esta persona ¿cómo se llevaban? muy bien también que que un momento tuve un accidente me rompí la clavícula y duré 15 días con el brazo en yesaba así y los 15 días quien duró bañándome dándome desayuno comida y cena fue ella los 15 días ella no vivía junto conmigo pero ella iba en la mañana y se iba en la noche tarde ¿por qué la perdiste? porque me la viví me la creí en las redes sociales te lo digo así de corazón ya porque no no me avergüenza decir antes yo decía que que fue ella la 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 del error o o buscaba otra cosa para pero no me la viví porque en ese momento eh los mejores consejos venían de ella pero yo que pensaba que tenía perdón por la palabra tenía al diablo agarrado por la cola como dicen y yo lo que andaba era en faranduleo llegó otra chica un ejemplo digamos con con mejor apariencia a mi vida perdón y comienzo a hacer video con ella y la vaina se da o sea se sale de control se sale de control porque ya un ejemplo ella comienza a decirme cosas que ya un ejemplo ya yo hacen que yo de mi pareja actual como que me deligue ya un ejemplo yo duro más tiempo que con la de los videos que con mi pareja de cuatro años y eso fue lo que fue matando la relación hasta que en un tiempo yo confundido le dije que no que necesitaba tiempo y que cosa me quedo con la de los videos y la de los videos en el tiempo que duro haciendo videos con ella en el tiempo que duro esa relación con ella hay algo que me estoy dando cuenta que solamente me habla de videos y de redes y ahí es donde yo comienzo a comparar digo pero la otra ni siquiera la otra en vez de hablarme de videos de cosas me decía vamos a venir traer dinero vamos a comprar esto vamos a ir ahorrando ¿entiendes? vamos a ir haciendo esto vamos a ir invirtiendo en esto vamos a ir atentando un contenido vamos a ir haciendo esto pero esta no esta es lo que me dice vamos a hacer un video de etiqueta y súbelo entonces ahí es donde yo comienzo a comparar y comienzo a deducir digo dale pero yo estoy mal o sea la lesión que yo hice está mal porque aquella ni siquiera me hablaba de salir un video y esta nada más me dice vamos a hacer un video súbelo y etiqueta o sea tú sentías que era más por un tema del contenido que por ti que por el ser humano que por la persona claro porque ella me lo demostraba eso porque es que una gente no puede vivir 24 a 7 haciendo videos eso es imposible porque yo yo vivo de los contenidos y yo no paro el día entero grabando yo tengo una hora específica para grabar pero ella no ella todo lo quería grabar y todo lo quería subir entonces es como sucede muchas veces hoy en día en las relaciones hay gente por redes sociales que son felices pero detrás son muy pero muy infelices a veces ni siquiera son pareja entonces eso pasaba con nosotros y la gente no veía a nosotros ah que ah que bonita pareja ah esa linda pareja pero no veía lo que veía detrás incluso que yo cuando estaba con ella de lo mío personal de mi contenido personal yo me desenfoqué pues ya yo ni siquiera estaba subiendo videos de feto ni 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 contenido mío era nomás ella y yo ella y yo en ese momento fue que cambiaste el formato de los contenidos que hiciste contenidos más picantes si desde ahí fue que comencé a descargar ahí tenías un manager ajá pero antes no tenías manager como llegaste a tener un manager el manager yo comienzo a tenerlo cuando él mismo me va diciendo me dice mira fulano yo entiendo que esa muchacha no te conviene esa muchacha quien la pareja que tenías la de los videos ah ok ya la de los videos me dice mira esa muchacha no te conviene porque primer error tú soltaste a tu pareja de cuatro años quien te conoce a ti de 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 te conoce a ti por ella una muchacha que conociste en días y ahora en tu momento de redes sociales no te conviene cuando él comienza a decirme eso él comienza a decirme un sinnúmero de cosas que van sucediendo que yo no le he dicho pero él lo sabe y yo me lo encuentro en radio como así y él me dice mira aporta que ella esto y esto mira aporta que y yo contale si digo el hombre sabe lo que está hablando entonces comenzó comenzó sabiamente comenzó a educarme comenzó a llevarme de él hace un poco y él un día me dijo mira eh tú quieres ver si esa muchacha es un amplio vaina dile esto él me dijo que le dijera que 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 vamos a dejar subir videos por un tiempo que que vamos a dejar y él me dijo no y ahora ¿cómo tú vas a dejar subir videos? que se oye si eso es lo que tú yo no no yo no quiero hacer más videos yo no por me insistió me insistió que no que no dejaran hacer videos cuando él me dice eso entonces ahí es donde yo entendí que verdad que la muchacha estaba conmigo por los videos y decido decido soltar eso pero cuando decido soltar eso él me dice tú vas a soltar eso pero vamos a hacerlo de una forma que te convenga a ti y que tú quedes bien con tus seguidores porque hay unos seguidores y el cual tú no puedes tú no puedes decirle así a los locos que terminaste con ellos y ellos tienen que saber por qué y cómo entonces ahí es donde voy y donde donde foca y trato de hacer un ejemplo algo como como a la vida pública el manager quería hacerlo como tipo controversia pero yo aproveché el momento para desahogarme y decir lo que estaba pasando pero eso fue que me tomaron como loco cuando hablé de la brujería y él me lo dijo él me dijo no hable de la brujería él me dijo que te van a tomar como un loco pero a ti te pasó algo con brujería sí qué te pasó porque yo no me sé la historia honestamente te lo digo mira hubo cuando ella me la de los videos me insiste ella me dice con mi pareja con mi pareja de cuatro años yo tenía una cadenita los dos ella tenía la mitad de un corazón y yo tenía la otra la de los videos me dice ella brega con hechicería y cosas así qué bruja sí o sea ella brega con eso cuando yo estando con ella un ejemplo allá ella me llevó a pila de lugares un ejemplo pero yo tenía conocimiento porque yo soy de Barahona y mi mamá o sea tu ex novia la de los videos es bruja sí ay Jesús y ella me llevaba pero en serio que tú lo estás diciendo el papio lo estoy diciendo ok ella me llevaba a pila de lugares pila de sitios un ejemplo que bregaban con eso en una hasta hizo una vaina rara que si yo no entro que si o quien la va a castigar pero que yo tengo conocimiento de eso le digo porque yo soy de Barahona yo tengo yo he visto eso tú a tú yo tengo conocimiento de lo que ella me está hablando mentira y ella me habló de la cadena me dice no que esa cadenita fue un qué sé o qué como como que se dice un amarre un amarre que me hizo la de los cuatro años me dice ella me dice no que tú tienes que votar tú tienes que agarrar la cadenita párate en un buen de atrás y tírala de par cuando ella me dice eso yo me lo encuentro raro pero a la vez por temor y no tanto por temor que yo siento Dios yo soy muy creyente de Dios cien por ciento y yo siento de que yo estaba como te digo yo estaba como como buen digo así porque yo estaba haciendo cosas que yo algo dentro de mí me decía pero porque tú lo vas a hacer pero mi cuerpo lo hacía una pregunta Jason tú tú te a ver tú te acercas a esta joven la de los videos porque te atrajo físicamente o sea te gustaba la mujer no o era un tema o era un tema de sentimiento tú estabas enamorado o qué qué pasaba no no era no era no era que ella me gustaba el tema era que estábamos en un en un grupo de tiktoker de 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 hacer videos y ella estaba ahí también y ella fue la que fue como 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 buscando ella fue la que fue como que mezclándose sentimentalmente conmigo y yo una persona de de sentimiento al cien por ciento me fui ligando con ella pero no fue yo todavía tenía con ella meses y yo no 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 era de que que sentía de que algo por ella de que que o sea yo estaba ahí porque prácticamente le digo yo estaba vendido ya ok entonces con lo de la cadenita cuando ella me dice eso un ejemplo que me hace tirar la cadenita yo me lo encuentro en radio como así luego que ella me hace tirar la cadenita ella me regala una cadenita a mí la tiraste la cadenita si yo la tiré yo me paré de espalda en el puente y la tiré para atrás y cuando yo la tiro la cadenita ella me regala otra cadenita me pongo la de ella y tiro y tiré la de la novia para atrás entonces tanto así mira porque todas esas ella estaba tan aferrada y estaba tan entregada a a lo que ella quería que era que era obtener seguidores que ella se mudó en mi casa allá en el garaje donde yo vivía una mujer que vivía en una casa de dos plantas en una mansión ella fue a mudar hacia ella a mi casa en el cuartico para qué para demostrarme a mí que verdaderamente ella me quiere que me haga pero eso no cabe en la mente de un ser humano no cabe que tú de vivir bien con todo lo de todo en una casa tú te vayas a arrimar en la casa en un cuartico en muy mal estado porque estaba en muy mal estado el cuartico ni siquiera tenía baño no el cuartico no tenía baño y dónde tú hacías tus necesidades yo tenía que ir a la casa allá abajo donde mi mamá y ella cuando se mudó contigo hacía lo mismo entonces sí hacía lo mismo pero no tocaba bañarnos ahí mismo entonces en la mente de un ser humano no cabe que una mujer porque o sea que en el hombre es un más basable porque uno busca la vuelta pero una mujer vivir en un cuartico prácticamente sin baño bueno yo he visto gente que hace cosas más locas de ahí por amor o sea que uno nunca sabe cuando por amor se sabe pero cuando es un ejemplo como yo le digo que porque ella no fue de que fue a vivir ella duraba dos y tres días allá y luego se iba para su casa ahora si tú me hablas a mí un ejemplo de mudarte tener la mente ahí ¿se entiende? y más por lo que te digo que o sea ella podía mudarse pero no de que hablarme frecuentemente de videos porque eso era está comiendo o estábamos nosotros haciendo videos wow y ella veía las redes como iban subiendo ella no tenía ella no tenía nada de seguidores y ya como en menos de un mes tenía cien mil y pico seguidores y tú te cansaste de todo eso entonces el manager te motiva a dejarla y hacer otro tipo de contenido exactamente cuando estoy solo ahora entro al ámbito de la música a través de un pana que me dice vamos a hacer música pero a mí no me gusta la música ¿hacer qué tipo de música dembow? música dembow a mí no me gusta el dembow el chino del dembow a mí no me gusta el dembow y me ponen a hacer dembow cuando me ponen a hacer dembow yo estoy cantando cuartos que yo mismo no sé de dónde están viniendo pero no me gusta hacer música ni siquiera la música que estoy haciendo me gusta porque si fuera una música comercial como una que yo hice con Wellington Motocube ahí sí pero yo estoy cantando en una época que no, no me gusta entonces cuando brego con la música otra baja de nuevo se salió del motoconcho otra baja de nuevo ahí estoy yo que no suelo en ningún lado digo bueno digo ahora si es verdad solté a todo el mundo en banda digo ok digo cojan cada quien su lado yo voy a coger me senté duré como duré como como dos meses dos meses o tres meses en baja sin conseguir un peso ni promo ni los números no están en el suelo digo está bien digo yo voy a salir de esta digo de esta yo voy a aprender cuando hago así conozco mi pareja actual ella vivía en un cuartico más chiquito que el que yo vivía en el garage la conozco la conozco veo quien es ella veo su corazón veo que ella es un amplio esta es la misma situación que yo no ha recibido apoyo de nadie pero quiere crecer entonces yo digo contale es una muchachita ella tenía ella tenía como yo creo que hay preso de casualidad ella tiene 17 años ay che ella tenía 17 años pero ella tenía un niño ella tenía el niño cuando yo la conocí y yo dije dije contale yo creo que no podemos ayudar a ambos ella me puede ayudar con la parte de mi casa y yo la puedo ayudar a ella un ejemplo con el conocimiento y guiarla por el camino que yo quiero que ella vaya que usted sabe que el que el que es de las redes sociales la mujer que tiene al lado tiene que ser alguien que te apoye no alguien que te obstruya alguien que ah te vi un video con una mujer y ahí no no me gustó ese video no primero ve el video si no te he faltado el respeto pues entonces tú lo apoyas y comienza a instruirla y cuando yo me junté con ella vivíamos los dos ya te sabes un lugar sumamente mal prácticamente pero desde que me junto con ella comienzo a decirle mira yo quiero esto yo quiero progresar contigo pero yo creo que en mi casa siempre haya paz que en las redes sociales afuera de la calle sea en las redes sociales pero aquí en mi casa paz total pues ella comienza ella comienza a poner su parte yo también de la mía nos mudamos en una casa de ahí nos mudamos vivíamos en una casa prácticamente de una habitación la habitación y la sala nos mudamos en una casa de dos habitaciones cuando nos mudamos en la casa apareció un play ya usted sabe y yo así me visto mirando el play y así me todo le decía a ella digo tranquila esto era para donde que vamos y me enfoqué comencé a enfocarme en lo mío cosas del motorista digo yo soy el motoconcho yo soy el motoconcho y yo tengo que verme como el rey de los motoconchos no el rey para que no se vea como bueno sino como el representante de los motoristas pero no cualquier representante yo quiero que a través de mi los motoristas respeten las leyes de tránsito pero que a través de mi también se respete a los motoristas como lo puedo hacer bueno vamos a dar mensaje mensaje motivador vamos a hacer la cosa bien vamos a demostrar a los motoristas de que si se puede haciendo la cosa buena se puede bien yo dije yo primero tengo que guiar a los motoristas hay que ganar la cosa bien para luego entonces caerle arriba a las autoridades para que respeten a los motoristas por eso que usted siempre me ve que quedando caco que hay que respetar el rey de tránsito que no se vayan en rojo que no se puede rebasear por ese lado contenido importante y necesario porque en este país los motoristas son muy mal vistos en su mayoría porque muchos para no decir todo porque realmente no son todos pero si hay una gran cantidad que violentan las leyes muy frecuentemente que se manejan mal en las calles entonces vemos con mucha frecuencia motoristas que transitan por ejemplo por donde no deben transitar los elevados no son para los motoristas se meten y eso lo vemos muy frecuentemente en los barrios pasa también pero porque pasa eso por la falta de educación a la hora de darle un motor a una gente no solo de darlo porque la gente lo compra pero está bien pero es lo mismo es lo mismo el que usted le vende un motor a un carajito usted debería haber recibido una pena por eso o sea usted debería haber recibido una falta por eso usted tiene una agencia y usted le da un motor a una gente que usted ve que está buscando el botón para prenderlo no sabe prenderlo usted merece una falta por eso usted está educando a los motoristas y también al público en general entiende porque no es tan solo decir a los motoristas no se vayan en rojo también hay que decirle a la gente un ejemplo que repete cuando la cuando la luz en rojo a la hora de un ejemplo digamos hasta de pasar en el peatón entiende y eso lo o sea es simple organizar los motoristas porque hay gente que dicen que no se puede si se puede si claro que se puede si se puede porque al motorista es cabezú porque la mayoría del que usa motor es bruto o sea no tiene no tiene la educación pero si nosotros le ponemos regla o sea lo guiamos por donde en el sentido tú el que se vaya tú el que se vaya por el elevado va a tener esta falta un ejemplo y le va a llegar a su casa no diga que usted se va a dejar ver no le va a llegar a su casa régimen de consecuencias ¿tiene? hablamos del tema de los cascos el tema de los cascos eso es algo que yo empiezo emotivamente un día yo vi un señor con un casco lleno de tape y así yo como una gente puede andar con ese casco así y sigo derecho pero mientras voy corriendo eso me está trabajando me está trabajando Dios contable y miro para atrás y veo un señor mayor y digo dame a ver cuánto cuesta un casco de eso cuando voy un ejemplo un casco de eso cuesta como como 400 y pico de pesos digo dame a ver pues dame a ver 400 pesos compro el casco y voy y se lo llevo digo jefe digo mire ese casco ahí para que para que cambie eso ay gracias cuando yo vi la reacción del don me dijo gracias amigo tú no sabes lo que tú has hecho yo tengo de hacer pila loco para comprar un casco y no he podido porque que la situación está mala y yo lo que consigo para mi familia para comprar la comida tú sabes eso pero mira te lo agradezco en el alma eso me conmovió muchísimo yo dije mientras yo me voy yo tengo que seguir haciendo esto mira lo bien que se sintió eso que ese don me diera la gracia hasta me abrazó el don feliz y contento yo tengo que seguir haciendo esto pues un amigo mío de ahí del ayuntamiento me dona como como 12 cascos y con esos 12 cascos yo empiezo digo que lo que digo guarda este casco igual está en tal sitio y la gente iba para y buscaba el casco pero cuando yo me daba cuenta que yo le daba casco a gente que no lo usaban yo decía lo estoy haciendo mal exacto digo lo estoy haciendo mal digo tengo que buscarle una solución a eso que yo hacía digo no ya no voy a seguir dando casco así digo aquí hay un casco nuevo el que me demuestre que verdaderamente lo necesita se lo voy a dar tiene que venir con un casco viejo ahí me frenó un barón de una vez con un casco ya usted sabe un casco que usted le decía así se sigue abriendo digo ahí digo toma digo tú digo ahora sí entonces me fui por ahí fui comprando ya un casco dos cascos ahora un ejemplo a veces cuando cuando me va bien en las redes sociales hago así me despojo de 10 mil pesos lo compro todo de casa o sea tú lo compras de tu dinero sí yo me compro de un poco porque no tengo a veces que aparece en patricionarios en este día apareció un pelotero se llama Franbel Valdés me donó 35 bien para que lo diera allá en vale la pena una mención es importante exactamente él me donó 35 a cargo y yo lo di allá pero cuando no aparece nadie yo lo hago así normal porque yo entiendo que es como forma de agradecerle a Dios de lo que él me ha dado y yo siento que eso es poquita cosa pero es una forma de agradecerle y también aportando a lo que es el área mía que es el área de motoconja claro tu mentalidad es diferente ahora porque estás consiguiendo tu dinerito pero lo estás administrando de forma más inteligente ya no te lo estás bebiendo no lo estás tirando para arriba lo estás invirtiendo en cosas productivas y en tu familia eso ¿cómo te hace sentir? oh eso me hace sentir bacano porque yo estoy viendo los resultados ahí no igual que antes que antes o sea ahora yo tengo el respeto de la gente sin tener que pagarle ¿cómo lo tengo? aportando ¿cómo lo tengo? dando buen contenido sin tener que pagarle pero antes no antes yo entendía que yo tenía que pagarle para tener el respeto de la gente o sea yo caí en el norte comprar el afecto eso estaba y la tensión te entiendes pero no estaba siendo yo no estaba siendo yo tú sabes una cosa Jason que en las paradas en muchas paradas los cascos brillan por su ausencia usted va ahora mismo a cualquier parada de motor y usted raro ver motoristas con cascos ¿por qué? lo que pasa es eso es mayormente no te voy a decir que es porque no tienen para comprar cascos exacto porque vemos vemos motoristas en un baja 2024 y sin cascos claro o sentado en un colmadón después que termina de conchar y se beben ahí 3.000, 4.000, 5.000 pesos fácil ¿te entiendes? o sea no es porque no pueden ahora si tú me hablas de una gente mayor de un señor de un ejemplo que tú ve la condición o sea el pasajero se mide por su maleta como dicen si usted ve a un señor con un motor en mal estado y tiene un casco en mal estado se le puede creer que no tiene para comprar cascos pero una gente que anda en un baja 2024 y tiene un casco malo o no tiene casco o no tiene casco por negligencia de ellos no tiene casco pero tiene una gorra nueva era nuevecita no anda con uno y orden de dos mil y pico de pesos bueno los y orden son a dos mil pesos ¿dónde lo venden? no no digo ya no ya eso era nueve noventa ahora ah solo nueve porque no no nueve noventa pero lo que dos mil no cuentan de verdad no cuentan dos mil no te de diez mil por uno no te lo va a poner si tú quieres saber si tú quieres saber cuando una gente no tiene casco por negligencia o porque no puede fíjate en el motor claro me gusta eso de que tú le pides que traigan un casco viejo y además evalúas la forma de cómo anda esa persona para darle un casco porque tampoco es dárselo por dárselo no no es que entonces no estamos en nada porque casi van a es lo que te digo una vez yo andaba con los cascos cuando estaba 35 y yo dije venga para acá que le voy a dar su casco pero la gente pensaba que era dar lo que yo iba frenaron mucho con el casco viejo y otros frenaron sin casco dame mi casco y yo no así no digo usted viene con su casco viejo y yo se lo cambio yo no estoy dando casco yo estoy cambiando casco Jason tú sabes que hay mucha gente que ve las redes sociales como su aspiracional es decir hay gente que quiere lograr ser conocido tener notoriedad ser famoso ser famosa ser popular en redes sociales porque entienden como entendías tú que automáticamente eso significa que tu economía va a cambiar drásticamente evidentemente las promociones llegan tú lo has dicho ganaste dinero te entraba tu dinerito lo manejaste mal al inicio pero en el proceso aprendiste muchas cosas perdiste una relación de cuatro años por las redes sociales o por tu mala cabeza digamos para no culpar a las redes entraste en una relación que tú entiendes que quizás no era lo mejor para ti en su momento pero hoy gracias a todas esas experiencias eres una persona diferente yo creo que tú estás en la condición de poder aconsejar a gente que está hoy haciéndose viral que se está haciendo conocida en redes y que posiblemente estén atravesando lo mismo que tú atravesaste hace ya un tiempo están ganando dinero están haciendo promociones están viendo cómo el círculo social les cambia cómo la gente les pone atención quizás gente que antes no te ponían caso ahora si te buscan si te llaman qué consejos o qué consejos tú le darías a una persona que se encuentra en el mismo momento de su vida donde se encontraba Jason cuando Carlos Montesquieu compartió ese video y tus redes explotaron y tú comenzaste a sentir que eras popular mira el mejor consejo que yo le daría a alguien que está empezando a emprender en las redes sociales es edúquese primero educación es o sea en todos los sentidos primero vamos a educarnos primero vamos a conocer las redes sociales primero vamos a a ver cuál es el beneficio de las redes sociales cuáles son las desventadas de las redes sociales ver en qué podemos apoyar positivamente positivamente y nunca nunca pensar que 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 el que no hace morbo no brilla no o sea primero conocer las redes sociales luego educarte porque si tú no te educas el dinero que tú recibas lo va a administrar otro tiene que educarte y debemos de conocer qué es la viralidad qué momento dura la viralidad y para lo que hay que estar mejor preparado es para una baja porque nadie aguanta oiga tú un poco lo que lo que aguantan una baja yo he aguantado como tres pero antes antes yo la aguantaba y me ponía depresivo pero ahora no ahora yo ni la siento cuando viene o sea para mí no es una baja para mí son son momentos que tienen que tienen que venir o sea son necesarios son necesarios para uno poder prepararse mejor pero el que quiera entrar en este mundo de las redes sociales no se le dice que no se puede entrar pero por lo menos edúquese y trate de ser diferente a los demás trate de que de que cuando usted venga con una buena proyección desde antes de entrar que sea algo que aporte a la vida del que lo va a seguir a usted porque recuerde que inmediatamente usted se hace influencer usted va a tener dos millones de personas que lo sigan a usted y si usted influencia que roben ellos van a robar entonces usted tiene que tener bien antes de entrar usted tiene que tener bien claro que usted va a influenciar y que usted va a aportar como influencer no es nada más que usted va a venir ah yo hago chiste hace dos o tres promociones busca hace cuarto y ya no yo digo que el influencer que no piensa en aportar algo a la juventud como bien no debe ser influencer no debe ser influencer porque aquí todo el mundo sabe el potencial que tiene y aquí todo el mundo sabe el poder que tiene con la juventud yo siempre me baso en hacer un buen trabajo no en hacer un trabajo que coja que coja que coja millones porque si yo tengo tanto tiempo ya un ejemplo influenciando lo bueno no voy a venir que por dos pesos ya de que echame a la basura donde yo sé que eso es momentáneo no es que ya lo sabes porque lo aprendiste has pasado varios procesos exactamente y has entendido que lo mejor es hacer un contenido que sea positivo que deje algo en la vida de la gente que aporte es que no hay que o sea no hay que educarse buscarle la vuelta a la cosa porque yo tengo un video súper viral que nosotros lo hicimos en tema de chiste y después cuando nosotros vimos el video que está súper viral que nosotros reproduciéndolo porque hay veces que nosotros editamos un video y lo subimos pero no lo vemos pero cuando el video se hace viral que nosotros lo observamos nosotros decimos pero mira nosotros en Guille relajo nosotros hicimos un buen contenido que fue un video de que yo dije que tenemos que cuidar el medio ambiente con la pequeñita que yo hago los videos yo le pasaba algo chiquito y para ella era grande y tú sabes los videos que lo han compartido gente importante que han compartido ese video diciendo que verdaderamente y nosotros lo hicimos en forma de chiste pero hicimos un buen contenido un ejemplo señores tenemos que cuidar el medio ambiente recuerden que el medio ambiente si lo cuidamos hacemos mejor un país o sea yo hice un contenido bueno el contenido está súper viral nada más es buscarle la vuelta a la cosa buscarle la vuelta se puede se puede eso hay que seguirlo reproduciendo se puede para que la gente entienda que no tiene que hacer lo mal hecho para conseguir la viralidad porque ahora todo el mundo quiere ese viral no 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 incitar a al que lo siga no sé qué es lo que está pasando pero bueno chino jason borque muchísimas gracias hermano mío de verdad tu vida es bien interesante has pasado de todo en muy corto tiempo porque comenzaste la pandemia a hacer contenido has vivido muchas emociones buenas agridulces malas pero todas te han convertido en el ser humano que eres hoy y yo sé que vas a seguir evolucionando aprendiendo y creciendo me da gusto que estés encaminándote por contenido positivo yo soy un abanderado de eso y trato siempre de promover y compartir el buen contenido y a las personas que crean buen contenido así que yo espero que no te salgas de ese carril sigue por ahí que no hay nadie que esté hablándole directamente a esa población tan grande de motoconchos y motoristas que tenemos en este país porque son muchísimos mi papá fue motorista y motoconcho en los tres brazos en los minas así que yo sé lo que es eso en mi casa muchas veces el plato de comida la cena fue fruto del trabajo de un motorista así que yo sé lo valioso que es eso y mi papá siempre fue una persona muy correcta por eso yo sé que no todo el que anda en la calle en un motor es un delincuente pues está haciéndolo malo ok porque mi papá tenía un trabajo en la mañana llegaba a mi casa descansaba un poco se iba a conchar llegaba en la noche y a eso de las 11 se ponía a trabajar en una cafetería hasta las 2 de la mañana o sea que y crió así a sus 4 hijos así que yo sé que así hay muchos otros hombres también serios trabajadores que se dedican a ser motoristas motoconchos porque eso es lo que hay y es lo que hay que hacer en lo que la vida y las oportunidades se van dando así que nada éxito si siguen eso que vas muy bien gracias muchas gracias